Te estoy buscando Porque mis labios se extrañan Tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes Mi voz es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte No tiene sentido Y van por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Me luchan tus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste alirte Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste alirte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Esa 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 Te llama Y en mi palabra Tan triste Mi voz es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte No tiene sentido Y van por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiédate de mí Apiédate de mí Si tienes corazón Si tienes corazón Escucha en tus latidos Escucha La voz de mi dolor Pero regresa Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste alirte Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste alirte Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Estoy buscando No dejes que muera La calle, la calle La calle